Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Donde ver Santos Laguna contra Pachuca donde ver en vivo horario y canal de transmisión. Santos Laguna y Pachuca se miden este domingo en hostilidades de la fecha 14 del torneo Clausura 2023 en duelo que se disputará en la cancha del Estadio Corona. Los guerreros, quienes no han tenido un buen paso en el torneo al encontrarse en la décima posición de la tabla se enfrentan al campeón del fútbol mexicano, el cual marcha en el quinto puesto de la clasificación. Para los guerreros la victoria es prácticamente obligatoria, debido a que de no conseguirlo podrían terminar la jornada fuera de puestos de liguilla, mientras que los tuzos buscan seguir luchando por acceder directamente a la ronda de cuartos de final y de esta manera brincar el repechaje, lo cual no luce imposible debido a que se encuentran solamente dos puntos debajo de las Águilas del América, equipo que marcha en el cuarto puesto de la clasificación. Ante dicha urgencia, Fentanes buscará emular lo hecho hace un par de torneos. Cuando recién se había convertido en técnico, Santos y derrotó 3-1 a los hidalguenses que llegaban como líderes con goles de Brian Lozano, Harold Preciado y Jordán Carrillo. Para este partido, los tuzos no podrán contar con la presencia de Guillermo Almada, debido a que el estratega uruguayo se encuentra suspendido, por lo que Darwin Quintana será el encargado de dar las asistencias desde el banquillo. El partido entre Santos Laguna y Pachuca no será transmitido por televisión abierta, por lo que solamente podrá verse por la señal de VIX+, además de que por radio podrás escucharlo a través de la caliente 92.3 FM. Con un partido interescuadras, los guerreros de Santos Laguna se reportaron listos para recibir el próximo domingo al Pachuca, el último campeón de la Liga MX. Después del entrenamiento, Eduardo Fentanes, director técnico de los guerreros, atendió a medios de comunicación en el Auditorio Orleji de Territorio Santos Modelo, en la que compartió los pormenores del equipo y destacó la relevancia del compromiso contra Pachuca. Estamos haciendo una muy buena semana de mucha intensidad, con competencia interna y con un compromiso renovado con conversaciones y acciones. Tenemos la expectativa de que será un buen partido. Todos están peleando a tope con alta intensidad por querer ayudar y aportar. Estamos conscientes de que un buen cierre de torneo nos puede devolver a los ocho primeros lugares, comentó. El apoyo de la afición Santista será de vital importancia para los jugadores y el cuerpo técnico. Un juego vertical y siempre al frente será el que proponga Santos este domingo, estilo muy parecido al del Pachuca, por lo que se espera un encuentro de mucha intensidad.